¿Qué tal mi gente? Bueno, escándalo mundial y es que es una vergüenza que el propio rey emérito Juan Carlos I no se preocupe, ya no solo por su mujer, al menos a día de hoy sigue siendo su mujer la reina Sofía después de haber estado convalesciente y que sigue convalesciente. De hecho se ha tenido que cancelar un viaje que tenía previsto a Bulgaria esta misma semana, que ya le había programado su hijo el rey Felipe después de saber que padecía esto, porque en teoría para esa fecha ya estaría recuperada, se sigue estando mal, se sigue pensando que hasta que no esté recuperada no va a hacer ningún acto oficial, con lo cual no puede viajar, sigue con la vía intravenosa según dicen los medios digitales a día de hoy, con lo cual le siguen dando ese tratamiento antibiótico. Y con respecto a la reina de noticias, pues más de lo mismo, ¿no? También es verdad que ha sufrido algo por el pie, no estamos hablando de que vaya a ir a verla desde Suiza, que se supone que ahora está viviendo el rey emérito en Ginebra, de ir a verla no es necesario, pero sí una llamada de teléfono y es que dicen que desde Zarzuela están bastante enfadados y lo vamos a ver a continuación con esta cuestión, ¿no? El nuevo enfado de Zarzuela, el desprecio que pone en escena Felipe, Juan Carlos y Doña Sofía. Fijaros que una cosa es que, bueno, que la relación no sea la mejor, pero mira, hasta incluso la propia monarquía británica estamos viendo cosas lógicas, que pese a que Harry se lleva muy, muy, muy mal con algunos de sus familiares de la Casa Real Británica, Oye, cuando hay que emitir un comunicado por Kate, por el padre, ir a ver al padre y tal, lo hacen, ¿no? Y creo que esto deberíamos aprender un poco de que, oye, yo no digo que vaya a lo mejor a ver a su mujer o a la reina Leticia, entendemos que está lejos y tal, pero oye, que menos que una llamadita de teléfono o un comunicado público que se sepa, ¿no? Que él se ha preocupado, porque al final lo que queda en la privacidad tampoco se suele saber. Pero bueno, según dicen, no, no ha hecho ninguna llamada. Bueno, en el seno de la Casa Real el malestar es evidente. La reciente actuación independiente de Juan Carlos ha generado un nuevo conflicto, esta vez relacionado con la salud de la reina Sofía. El hecho de que el emérito haya priorizado sus planes náuticos sobre la visita a su esposa convaleciente ha provocado la indignación del rey Felipe VI. Esto, fijaros, que ya no es decir, bueno, esta semana estoy mal, estoy en Ginebra, estoy muy lejos, no, 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 es que ha preferido ir a Galicia que ir a Madrid. O sea, es que para colmo estaba cerca, ¿vale? Y entonces, evidentemente, pues, él como hijo dice, oye, es que a mi madre la estás desmereciendo. Importancia de la cordialidad en zarzuela. Aunque la relación entre Juan Carlos y Sofía sea distante, la cortesía pública es fundamental y siempre lo han sido. Una cosa es que no estuvieran juntos, pero han hecho de tripas corazón ambos para intentar hacer ver que está todo de forma cordial. Bueno, visitar a la reina después de su ingreso hospitalario es un gesto esperado, incluso si la relación entre ellos dos no es cercana. En zarzuela, la ausencia de este gesto ha sido motivo de sorpresa y descontento. Bueno, la expectativa de una visita postergada a la Casa Real esperaba que Juan Carlos mostrara interés por la salud de su esposa antes de continuar con sus planes en Vigo, la posibilidad de que el emérito visitara a Doña Sofía en Madrid antes de dirigirse a su destino previsto era considerada una muestra de cortesía y respeto hacia la reina. Así que os podéis ahorrar los comentarios de, Enrique que está muy mayor para viajar. No, no, él está mayor para viajar cuando le interesa, pero realmente cuando no le interesa algo no viaja. O sea, no, pero es que son muchos viajes, sí, pero es que es cuestión de prioridades. Estamos hablando que la mujer está mal, estamos hablando que ha tenido que hacer una recepción sentada la reina Leticia. O sea, creo que hay cosas que están por encima, ¿no? Y sobre todo él, sabiendo cómo es una monarquía, cómo hay que defenderla, creo que no se está portando a mí las cosas como son. Y habrá hecho cosas bien, pero yo critico lo que ahora mismo estoy hablando. Bueno, la decisión de Juan Carlos de no visitar a Doña Sofía antes de emprender su viaje ha generado un nuevo enfrentamiento en la familia real. Felipe VI se siente decepcionado por la falta de consideración de su padre, lo que ha intensificado la tensión en Zarzuela. A pesar de ello, se especula que el emérito podría rectificar y visitar a la reina Sofía una vez concluido sus días de navegación y encuentros sociales. Pero ya va a quedar tarde y mal, ya va a quedar tarde y mal. Tú no puedes ir una semana después a visitarla, una semana, una semana y pico después, después de haberte pegado ya a la fiesta o lo que a ti te gusta, ¿no? En fin, bueno, la infanta Cristina ha vuelto a ser noticia al ser vista en un conocido restaurante de Madrid en compañía de su marido Iñaki Urdangarín. Esta aparición pública de la infanta, que ha evitado los focos desde el escándalo del caso No, se ha despertado especulaciones sobre un posible regreso de la vida pública de la hija menor de Juan Carlos I. Pero especulaciones sobre su entorno. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia real han asegurado que la infanta Cristina sigue centrada en su vida familiar y mantener un perfil bajo, evitando cualquier tipo de exposición mediática que pueda generar controversia. Y me seguís preguntando por el dichoso neuroma de Morton y ese tratamiento que recibe o recibirá la reina Leticia Ortiz. Así que si os parece, vamos a ver lo que se comentó en Tardear el viernes, creo que fue el viernes, y vamos a ver cuál fue la última hora en ese momento con respecto a qué tratamiento o qué tipo de tratamiento y qué le puede conllevar a la reina Leticia Ortiz el hecho de seguir yendo en tacones. Porque es verdad que el último día, en el último acto oficial, tenía un tacón más bajito, pero no dejaba de hacerse daño, sigue llevando tacones. La esquina que lució doña Leticia ha sido verla sentada durante besa manos, protagonizando un inédito protocolo. El motivo por el que la hemos visto sentada ha sido un neuroma de Morton, una inflamación en los dedos del pie que podría tener sus causas en los zapatos de tacón muy alto que llevaba, porque ahora no lo lleva habitualmente doña Leticia. Bueno, en el último acto oficial sí lo llevó. Vestida de gala, sentada, sonriente, pero dolorida. ¿Qué le pasa a la reina? ¿Por qué se ha visto obligada a estar así durante la recepción? Los reyes se encuentran de viaje de estado en Países Bajos. Actos, actos y más actos hasta que el pie de Leticia ha dicho... ¡No, que me sale el copy! Ahora. Estrechos o estileto, los tacones han sido los causantes de la dolencia de Leticia. Es que los zapatos a veces duelen. Que han provocado que permaneciera sentada durante el mítico besa manos. Se llama neuroma de Morton, una dolencia que provoca engrosamiento del tejido alrededor de los nervios del pie. Se lo diagnosticaron en junio de 2022. Ojito, es que lleva acarreando con esto dos años y no le ha puesto solución. Y claro, este es un problema que se va agravando. No es decir, si descansas un tiempo, vuelve hacia atrás. Y como si no hubiera pasado nada. No, no, no. El daño ya está hecho. Esto es como el que fuma. El daño ya está hecho. Si ha fumado 10 años, eso está ahí. Es verdad que mejora el hecho de dejarlo. Te desintoxicas un poco. Pero los 10 años no te los quita nadie. Los 10 años no te los quita nadie. Algo que le ha obligado a llevar zapatos planos en más de una ocasión. Pero tranquilos, doña Leticia está mejor. Esta misma mañana la hemos visto andar fluidamente en un acto oficial. Y aunque es la primera vez que la vemos así, le deseamos a nuestra reina que sea la última. ¡Guau! ¡Cesas Carballo, nuestro médico de guardia! A ver qué dice el doctor en relación a esto. ¿Qué es esto del neuroma de Morton? Pues el neuroma de Morton pasa además, en la imagen que estamos viendo, fíjate, porque el precio de la belleza a veces tiene estos costes. Cuando os ponéis, sobre todo a las mujeres, ¿no? Tacones altos y finos. Por lo que hace el pie es que toda la presión se va a lo que llamamos el antepie. Y ahí hay un nervio que está entre los dedos tercero y cuarto, que se atrapa, se inflama y duele. Y duele a veces muchísimo y es muy incapacitante. ¡Ojito incapacitante! Se decía que hasta mes, mes y medio podría estar de baja y rehabilitación si se la operase, que digamos que eso ya sería lo último, ¿no? Lo más grave. Ese es el neuroma de Morton. Mira cómo se pone un pie en un tacón, ¿eh? Es que es fuerte eso. Con esos tacones, por ejemplo, que estamos hablando 8, 10, 12 centímetros, estamos hablando que... Bueno, y qué decir de los callos, ¿no? O sea, los callos, dedos de martillo, todo lo que se genera y que parece una piedra. Los callos que parecen una piedra, ¿eh? El 90% casi del peso está en el antepie. Estamos forzando casi un 90%. Y de hecho, este año... Y bueno, tú que eres la de la moda. La reina de los tacones. Bueno, tú la reina de los tacones. Pero hoy a venir una pargata. Además de medir dos metros. Hoy a venir una pargata. Mide dos metros y lleva unos tacones. No, pero es que este año han bajado un montón los tacones. Sí, y el tacón es más ancho. Se llevan los tacones bajitos. A mí este no me gusta. Claro. A mí nos gusta el tacón de toda la vida, el tacón de salón. Claro, porque no te lo pones tú, guapo. ¿Cómo no me los he puesto, Ana Rosa? ¿Ana Rosa? Sí se los pone. Él se los pone bastante, la verdad que sí. Pero, oye, he actuado en tu programa con unos tacones así. Para actuar. Para actuar, pero luego vas por la calle y vas con zapatillas. No es lo mismo. Cuando estamos utilizando este tipo de tacones, durante horas, no solamente es la parte delantera del pie, el tobillo también se afecta. Se afecta el tendón de Aquiles que se acorta. Se acortan los gemelos. Madre mía. La rodilla también sufre de esta artritis, sobre todo en mujeres que... Guau. O sea, fijaros la cantidad de inconvenientes que tiene el neuroma de Morton y la gente como que le da igual, ¿no? No es bueno, un rato y luego descanso. Y no es así. Y es que te estás haciendo un daño que se va guardando. Que no es decir, bueno, si descanso se me pasa. No, no, no. Se te pasa el dolor en ese momento. Pero que al final es un daño que te estás haciendo permanentemente. Llevan mucho tiempo los tacones. Y a nivel de la columna lumbar, hablábamos antes, se nota mucho. Yo lo veo muy difícil. Yo no sería capaz de... Pues es facilísimo, Manuel. Muy fácil, no lo has probado nunca. Mira, yo cuando me probé una primera vez un tacón así y sin plataforma y sin nada, me puse a bailar, me hice tres años de gira actuando y no solamente desfilando, sino tirándome al suelo, levantándome, no sé qué y no sé cuánto. Es muy fácil. Yo te retaría un día que tú pusieras tacones y ya verás cómo lo harías fenomenal. Yo hubiese 50 años y no he aprendido a andar con tacones. Parece un pato mareado, de verdad. Sí, sí. Estilizarás lo que tú quieras, Mario. Pero hay que saber subirse como están. Y hay que tener suerte también, porque hay personas, por ejemplo, tú tienes problemas como los que estamos hablando. Yo no tengo ningún problema. ¿Verdad? Por eso te quiero decir... ¡Se ha traído una palgata! ¡Sácalá! ¡Sácalá! ¡Sí, pero que te quiero decir que el tacón forma parte de tu día a día! Sí, claro, de Valentino, mira qué lista. Oye, me duele los pies. ¿Cuál es el problema? Lo de la reina Leticia, esto es, ¿te pones de vez en cuando un tacón o tiene que ser continuado? Y eso quiere decir que le ha dado un taratán y que luego le habrán puesto algo para relajarlo. El problema es que lleva dos años con este problema. Es decir, que el problema se ha cronificado, probablemente ya haya hecho fibrosis, ha afectado el nervio y ahora ya no es una cuestión de quitarse o no el tacón. Es lo que os estaba diciendo. O sea, tener cuidado con esto ya no es una cuestión de descansar el pie. Bueno, me lo quito durante varios meses y ya mejora. No, no, es que estamos hablando que si ya ha afectado el nervio, ya, y te sigue dando la lata incluso, incluso sin el calzado incómodo como es el tacón, ya estamos hablando de que incluso habría ya que operarte. La operación lo malo que conlleva es que te matan el nervio y por ende te dejas los dos o tres dedos más cercanos, bueno, como si no lo sintieras, ¿no? Entonces es grave esto, ¿no? Pues nada, mi gente, lo dejamos por aquí. Dejen vuestros comentarios. Habéis sufrido el neuroma de muerto. ¿Qué os ha parecido que Juan Carlos I, bueno, haciendo la ilusión al principio del vídeo, a día de hoy no se haya pronunciado públicamente, ni haya ido a visitar, ni a la reina Leticia, ni, ya no digo que vaya a verla, pero bueno, por lo menos a la reina Sofía, ¿no? Y que hubiera emitido algún tipo de comunicado preocupándose por ella, al menos públicamente. Ha quedado feo, ¿no? El propio príncipe Harry preocupándose por Kate Middleton y preocupándose por su padre, incluso yéndolo a visitar, que creo que la relación es incluso peor. Y fijaros, ¿no? Aquí el rey Juan Carlos I creo que no está dando el do de pecho cuando además, para colmo, sí está para viajar. O sea, es que está en vivo por el tema este de la vela, ¿no? Pero para hacer un esfuerzo y, oye, cogerte un pequeño avión ahí de una horita y media por ahí para estar en Madrid, como que no se lo coge. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.